Little World Español Cinco monitos saltaban en la cama Uno se cayó y su cabeza lastimó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltaban en la cama Uno se cayó y su cabeza lastimó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltaban en la cama Uno se cayó y su cabeza lastimó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltaban en la cama Uno se cayó y su cabeza lastimó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Un monito saltaba en la cama Pero se cayó y su cabeza lastimó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Pon esos monitos a dormir No más monitos saltaban en la cama No más monitos saltaban en la cama Un monito saltaban en la cama No más monito saltостótro le Fauci